Hola cordial saludo, quiero compartirles un avance más de pronto ya de los últimos de esta obra que quería hacer como les mencioné de La Sagrada Familia una obra que me está dejando pues muy satisfecho de poder terminarla a satisfacción faltan algunos detalles, sino que quería compartirlo como les digo, estos últimos trazos, digámoslo así aún falta darle por aquí a esta mano de José, me falta todavía, y darle muchos detalles en la parte de los rostros ya esta vez apareció aquí el Niño Jesús, como les digo falta retocar, pero entonces estoy quedando muy satisfecho agradezco mucho a ustedes que han dejado sus comentarios tan bonitos, siempre los leo, los contesto muchas gracias, vamos a seguir compartiendo siempre, siempre, arte y cultura por medio de los pinceles chao, chao